Las caídas de las últimas semanas en los títulos de Arcelor se corresponden con un ajuste retroceso al 61,8% de toda la subida desde los mínimos de principios de enero, lo que deja la puerta abierta a que la fase de ajuste haya tocado a su fin y por lo tanto se inicie un nuevo impulso racista. Con todo, lo que debemos saber es que el soporte a respetar en todo momento no puede estar en otro lugar que no es el último gran mínimo de reacción, los mínimos de enero los 17,07. O lo que es lo mismo, en la medida en que no se perforan precios de cierre el soporte de los 17 euros en números redondos, entendemos que se dan las condiciones para que el precio trate de dirigirse en las próximas semanas meses a la zona de resistencia que presenta los 24 euros, ante soporte.